Frente a la tribuna de honor, unidades de paracaidistas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Paracaidistas por Venezuela. ¡Parece que el Zamora, paracaidista, general del pueblo, paracaidista, que daño peligro, paracaidista, viva Venezuela, paracaidista! Unidades de caribes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Caribes por Venezuela! ¡Caribes por Venezuela! ¡Somos los caribes de secreto moral! ¡Como somos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Unidades de selva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Selva por Venezuela! ¡Hijo de Zamora, siempre en la frontera! ¡Somos aguerridos! ¡Viva Venezuela! ¡Hijo de Zamora, siempre en la frontera! Ante la tribuna de honor, las unidades de fuerzas especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡El soldado más aguerrido y feroz, comando por Venezuela! ¡Fuerza especiales de la Fuerza Armada Grande! ¡Somos amoristas, antio-oligarquía y también chavistas! ¡Fuerza especiales de la Fuerza Armada Grande! ¡Somos amoristas, antio-oligarquía y también chavistas! ¡Unidades de francotiradores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Un tiro en defensa de la patria! ¡Francotiradores, fuerzas especiales! ¡Somos amoristas, antio-oligarquía y también chavistas! ¡Francotiradores, fuerzas especiales! ¡Somos amoristas, antio-oligarquía y también chavistas! ¡Unidades de comandos de mar de la Armada Bolivariana! ¡Vistas sagaz, impacto fulminante! ¡Comandos de mar, presentes! ¡Francotiradores, comandos de mar, uso de combate! ¡Soy el proxivista, que daño preside! ¡Somos amoristas, antio-oligarquía y también chavistas! ¡Unidades de tropas de acción rápida de la Armada Bolivariana! ¡Aguerridos y valientes, siempre al frente! ¡Francotiradores, fuerzas especiales! ¡Francotiradores, fuerzas especiales! ¡Unidades de comandos de la aviación militar bolivariana! ¡Comandos del aire, prestos a intervenir! ¡Unidades de grupos de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Unidades de grupos de acciones de comando de la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Grupo de comando, fuerzas especiales! ¡Grupo de comando, guardias nacionales! ¡Somos socialistas, somos terroristas! ¡Unidades del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Impunidad cero! ¡Fuerzas especiales, antiextorsión! ¡Fuerzas especiales, contra el enemigo! ¡Fuerzas especiales, entre los grupos de acciones! ¡Unidades de comandos rurales de la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Comandos por Venezuela! ¡Comandos rurales, fuerzas especiales! ¡Comandos rurales, fuerzas especiales, contra la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Unidades de tropas de acción rápida de la Milicia Bolivariana! ¡Pueblen armas por la defensa de la patria! ¡Fuerzas especiales, fuerzas especiales, contra la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Agrupación femenina de tropas de acción rápida de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Aguerridas hasta la muerte! ¡Fuerzas especiales, fuerzas especiales, contra la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Aquí se realiza! ¡Revolucionaria! ¡Viva nuestra dictadura! ¡Viva nuestra dictadura! ¡Venga, Francia, Francia! ¡Viva nuestra dictadura! ¡Aquí se realiza! La capacidad operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su agilidad y movilización presente en el Bicentenario del Natalicio del General del Pueblo, Ezequiel Zamora. Los hijos y las hijas de Bolívar. Seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nosotros. La FAN es Venezuela. De manera cinérgica e integrada, se presentan nuevamente por la derecha los sistemas de ala rotatoria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo el liderazgo del ciudadano general de brigada, Luis Alfredo Vargas Roca. Comandante del grupo de operaciones especiales número 10, combatiente del 27 de noviembre de 1992, hijo de Chávez. Sobrevuelan el escenario monumental de los próceres, los helicópteros Cougar AS-532 del grupo de operaciones especiales número 10. Vamos hasta donde otros no llegan. Los helicópteros B-412 y MI-17 del ejército, la Armada y la Guardia Nacional. Frente a la tribuna de honor, el bloque de unidades motorizadas de defensa militar y aviación militar. Comanda el ciudadano general de brigada tanquista, Francisco Vicente Magdaleno Rodríguez, comandante de la 41 brigada. Inicia en su pasaje el componente ejército, con los morteros remolcados de 120 milímetros Sani. Seguidamente el sistema lanzacohetes múltiples de 122 milímetros grados, de poder de fuego y versatilidad. Adquiridos en revolución para la defensa de la patria grande de Bolívar y Zamora. Se hacen presentes los vehículos blindados de personal VTR-80, adquiridos en revolución a través de los convenios con la Federación Rusa. Fiabilidad a toda prueba, sistema de armas de reconocimiento. Somos los ojos del comandante, somos la sorpresa y el sacrificio. Frente a la tribuna de honor, el vehículo de combate de infantería BMP-3 de fabricación rusa. De uso multipropósito, potencia de fuego de las unidades de infantería. Continúan los tanques T-72B-1, huracán ofensivo de las unidades de maniobra de fabricación rusa. Este tanque blindado posee un cañón de 125 milímetros, alimentado por un sistema de carga automática. Frente a la tribuna de honor, el sistema de artillería de campaña o buses autopropulsados de 152 milímetros. Alto grado de acción y capacidad. Frente a la tribuna de honor, el sistema de lanzacohetes múltiples BM-30 Smerch de 300 milímetros. Alta capacidad y tecnología para neutralizar, destruir o aniquilar cualquier blanco y para apoyar el movimiento de las unidades de maniobra. Se aproxima a la tribuna de honor, los vehículos blindados anfibios de infantería BN-1. De rápida respuesta de despliegue, con un cañón de 30 milímetros y el misil de flecha roja. Frente a la tribuna presidencial, el vehículo de combate de infantería BN-18. Formidable director ofensivo de la infantería de marina, con un cañón de 30 milímetros y dos misiles flecha roja. Se presenta el vehículo de infantería de marina de tanque ligero BN-16. Fuego de apoyo a las unidades de desembarco, mediante el cañón de 105 milímetros. Seguidamente el vehículo blindado anfibio BS-25, para realizar operaciones de recuperación, remolque y reparaciones. Seguidamente se presentan las lachas Guardián 25. Embarcaciones de alta movilidad, utilizadas por la Armada Bolivariana, con la finalidad de patrullar y controlar los espacios fluviales de nuestro país. Frente a la tribuna de honor, las unidades motorizadas de la Guardia Nacional Bolivariana, con sus motos todoterreno, las cuales se despliegan en las calles, avenidas, sectores populares, para brindar protección y resguardo a nuestro pueblo. Seguidamente observamos los vehículos antimotiles BN-4, vehículos de reconocimiento y transporte de personal, adquiridos en la República Popular China, para la Guardia Nacional Bolivariana. Seguidamente el vehículo de orden público Porta Barreras, Norinco ABB-1, y vehículos multifuncionales antimotín, con cañones de agua. Estas unidades móviles blindadas, adquiridas para la Guardia Nacional Bolivariana, son destinadas también para el despliegue de operaciones para restablecer el orden público. La Guardia Nacional Bolivariana, garante de la paz interna en nuestro país, se hace presente en el bicentenario del natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora, tierra y hombres libres, horror a la oligarquía. Presente es la Guardia Nacional de Chávez, la Guardia Nacional del pueblo venezolano. Avanzan, frente a la tribuna de honor, la Policía Nacional Bolivariana, con una representación de patrullas, las cuales son destinadas para la vigilancia de los sectores urbanos y extraurbanos de la población venezolana. Seguidamente observaremos los vehículos VN-4, los cuales son unidades de choque, cuya misión es proporcionar protección y cobertura previa a las unidades que desempeñan funciones de orden público. Tiembla la tierra, ruge el espacio, cuando el blindado se oye pasar. Se presenta en la guardia un pelotón de tanques anfibios VN-16 y VN-18, pertenecientes a la Primera Brigada de Infantería de Marina, Capitán de Navío, Manuel Ponte Rodríguez. De manera continua y coordinada a la evolución del ejercicio de destreza de la Infantería de Marina y medios mecanizados del ejército, sobrevuela el escenario un helicóptero Cúgara S-532 del Grupo de Operaciones Especiales Nº 10, proporcionando protección y sombrilla a las fuerzas de superficie. Realiza un despliegue de infantes de Marina de los vehículos VN-18 de alta velocidad, terreno y maniobrabilidad, lo que convierte a este vehículo de reconocimiento muy eficaz. Su armamento un cañón de 30 milímetros. El tanque VN-18 desarrolla 18 nudos en la mar y en tierra a 65 kilómetros por hora. Posee dos plataformas de lanzamiento para el misil antitanque HJ-73D. transporta 12 combatientes y el tanque VN-16 posee un cañón de 105 milímetros con capacidad de disparar navegando. Dos tanques T-72B1 de gran poder de fuego con el cañón 125 milímetros montándose sobre la plataforma de un vehículo de transporte portatanque Tater 8x8 escoltado por dos vehículos de combate de caballería VTR-80 dotado de un cañón 30 milímetros y una ametralladora PKT 7.62 milímetros y un vehículo de combate BMP-3. A la evolución y avance de las unidades blindadas de infantería de marina y el ejército bolivariano al sobrevuelo del helicóptero Cougar AS-532 prestando sombrilla y protección a las unidades de superficie haciendo honor a su lema de unidad. ¡Vamos! Hasta donde otros no llegan. ¡Oligarcas temblan! ¡Llegó la libertad! ¡Con Zamora la victoria! ¡Sigue vivo su consigna! ¡Oligarcas temblan! ¡Viva la libertad! ¡Con Zamora la victoria en ofensiva popular y revolucionaria! ¡Con Zamora la victoria en el 2017! ¡Es el año del renacimiento de la revolución bolivariana chavista y zamorista! Desfila ante ustedes la agrupación del Comando de Defensa Aeroespacial Integral comandada por el ciudadano general de brigada Eduardo José Córcega Colmenares comandante de la Brigada de Defensa Aeroespacial Central Coronel Juan Félix Ovalles El Comando de Defensa Aeroespacial Integral tiene como misión planificar, conducir y ejecutar operaciones de defensa integral conjuntas con armas de sistemas de tecnología de punta Entre los sistemas de corto alcance se encuentra el sistema misilístico portátil IGLAS Este, con un alcance de 7.000 metros de profundidad con 5.000 metros de altura con una probada capacidad de discriminar blancos falsos a través de los receptores de temperatura que permiten diferenciar el calor que emiten las turbinas de los vectores aéreos Asimismo, el sistema antiaéreo de cañones Bitubos Z1-23 de fabricación rusa Es un sistema de corto alcance capaz de combatir y neutralizar blancos aéreos a baja altura y muy baja altura Igualmente los acompaña el sistema misilístico Pechora 2M Oportuno y eficaz es su lema Igualmente podemos presenciar ante la tribuna de presidencial el complejo de misiles antiaéreo multicanal de alta movilidad y multisunción BUT-N2E Bajo el lema de Rivar Espenser hacen su presentación los medios aéreos y unidades de la defensa aéreo espacial integral representados por cuñas de aviones K8W del grupo aéreo de caza número 12 Aviones F-16 del grupo aéreo de caza número 16 y aviones Sukhoi-30 del grupo aéreo de caza número 13 Libertador Simón Bolívar Todos ellos operando de manera coordinada bajo la dirección del centro de dirección de defensa aéreo espacial integral Hoy, más que nunca, la aviación militar bolivariana se complementa una vez más con el sistema de defensa aéreo espacial integral la punta de lanza para la defensa de nuestro espacio aéreo supra adyacente Hoy, más que nunca, tenemos patria y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria El pueblo que luchó con Zamora sigue en pie todavía Zamora vive en las calles, en los campos Zamora está presente Con nosotros, la lanza de Zamora está presente ¡Oligarcas! ¡Tembla! ¡Viva la libertad! ¡A la guerrera! ¡A la guerrera! ¡Zamora la victoria! ¡Zamora, revolucionario! ¡Oligarcas en la... El pueblo en arma, unión cívico-militar ¡La patria se hizo a caballo! ¡Zamoristas! ¡Zamora! ¡Zamora! Significó un liderazgo diferente al ejercicio por los caudillos tradicionales Hoy, Zamora se hace presente Zamora vive Los principios liberales de la federación Compartidos por Zamora Pueden analizarse Y profundizarse siempre en las sabanas Esas sabanas De Varinas ¡Varina! ¡Zamora! Participación de haber concluido el acto Avanza Por el paseo monumental de los próceres En este desfile cívico-militar El ciudadano general Estapuliones Hombre de tierra Hombre capaz De estar en esta tierra de Bolívar General de división Carlos Alberto Martínez Estapuliones Con el fin de participar Señor Nicolás Maduro Moros Que el acto ha concluido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.